Para los amantes de los cómics y las ilustraciones, tenemos una gran oferta en la fiesta del libro. Acompáñanos. En tema de cómics manejamos todo lo que es Spider-Man, que siempre será uno de los personajes que la gente más persigue. Spider-Man para el lado de Marvel y Batman para el lado de Disney. Hoy en día está cogiendo mucha fuerza el manga. Entonces nosotros manejamos títulos como Demon Slayer, que es uno de los mangas hoy en día muy fuertes que tenemos. Es difícil, pero más difícil. Capitán América. En toda la vida. En este momento tenemos varias ediciones exclusivas. Dentro de lo que tenemos, tenemos un cómic de Calimán, el número uno, de una edición más o menos reciente. Firmado por la persona que se la ha portado y también por la persona que ha dibujado. Se celebra el Día de Batman. Vamos a tener unos descuentos especiales en todos los productos de Batman para que no dejes de venir a la Feria del Libro, que ya son los últimos días. Este es un parche de película, así que no te puedes perder el último fin de semana de la fiesta del libro y la cultura. Ven y visítanos. ¡Suscríbete al canal!